Vale, pues ahí va Ya nada más ponemos alrededor Y nos faltaría la última llanta y escapamos Escapamos Bienvenidos amigos a un nuevo video Y estamos con un nuevo gameplay de este jueguito de Granny Remade Y vamos con lo que es el tercer gameplay Para ver si ahora si podemos escapar Ok, ahí está Granny Me espero que se vaya Vale, ya se fue de vientos Ahora voy a revisar por acá en el baño Si no hay algún ítem importante Déjenme revisar No hay nada aquí Revisamos en la tía A ver si hay algo Ah, vale, aquí hay algo Una antena, what? Ok, una antena para la tele Nos darán algo con esto Ah, o será ahí donde nos dan el código En la tele Hay que prenderla Bueno, a ver, voy a ir a la sala A ver si puedo Si es que Granny me deja Voy a irme todo agachado Para hacer el mínimo ruido Vale A ver, buscamos la tele Eh, ok No está aquí la tele Pensé que estaba aquí Ok Bueno, por acá no hay objetos No se ve nada Voy a revisar por aquí Los cajones Tampoco Revisamos abajito Ya ven que están también las este Las llantas luego En esa parte Pero vale, no hay nada Entonces a ver Revisamos la cocina Ya que estamos aquí Miren aquí hay Ah, what? Ok, hay un plátano ¿Qué hace ahí un plátano? No hay nada por acá Tampoco hay nada Nada Y no puedo abrir aquí Ok, amigos Pues no hay nada Vale, pues este Voy a subir al TC piso Ya que por acá no No encontramos la tele Y no había nada en la cocina A ver, por aquí Sí Hay un objeto ¡Miren una pala! Ok, tenemos que ir al patio Para desenterrar algo Ese objeto Sí, nuevo Aquí necesitamos el desarmador Por aquí no se ve nada Ok Vale, amigos Mira, acá está Otra cosa ¿Qué es esto? Radedor, ok Aquí está el radedor El coche Bien, todos Ahora voy a subir al tercer piso Para ver si no encontramos algo por acá Bien, ahí está el radedor Abajo Vale Aquí pusieron otra cosa Ah, la tele La tele está ahí enfrente Ok Le voy a colocar la antena A ver si con eso ya pasa algo A ver Ahí se la coloco Y... Ok ¡Ahí está el código! ¡Miren! 62 52 No sé si con eso hizo ruido para venir Granny Sí, sí vino Ay, me escondo en la cama Vale, aquí estoy Uf 62 52, ¿verdad? El código Esperemos que se vaya Y también tengo que ir por la llanta Por la llanta Ya se fue Ok, vamos a ver si Hay algo aquí en los cajones Ah, nada Y vamos entonces a buscar la llanta La llanta por acá 62 52 El código Bueno, ahí vemos cuál escape hacemos Si el coche O el de la puerta principal Sí, miren, aquí está la llanta Ok, aquí corro Corro porque se activa esto Llama la atención de Granny Ah, miren, aquí están las pinzas Y aquí está el control también Las pinzas y el control remoto Vale Ahí viene Granny Ahí va adelante Granny Ya se fue Granny Aquí aprovecho para bajar Y ver si puedo colocar la llanta A ver si puedo, ¿eh? No, yo creo que mejor la tiro Voy a tirarla Ahí que se quede Espero a que baje Granny A ver si ya bajó Granny Ahí va Granny Ok, bajó Granny Ya está, ya Ya se fue Ok, entonces este Vamos por el control Para abrir la puerta Y también para las pinzas Ahí está el control Tengo el control Aquí no sé Ah, sí puedo llamar la atención De Granny, ¿va? Solamente que lo tire acá El Así el control Ahí viene para acá Creo que ahí viene Granny ¿Viene para arriba o ya pasó? Es que no escucho Viene donde viene Oh Son en la lada Bueno, ya voy corriendo Voy a desactivar esto de una vez ¿Listo? ¿Qué hay ahí? Una sandía Me llevo la sandía Oh, no No, no, no Corro, corro Listo Ya viene a Granny Ok, voy a colocar la sandía Aquí la pongo Listo Me dieron una llave Corro, corro, corro Corro, corro Corro, corro, corro Vale amigos Tengo la llave del De la este De la caja fuerte Pues vamos a utilizarla Aquí No hay nada Una parte de la foto Vale Llave negra Esta no sé para qué sea Ahorita veo Ahorita veo Para qué la llave Aquí la dejo Ah Esta es la Master case Ok, es la llave Para la puerta principal Ahí va Granny Ya se va Ok, ya tenemos la llave Para la puerta principal Ya se fue Granny Vamos a dejar aquí esto Mira, aquí está el desarmador Bueno, tenemos también el código ¿Va? Puedo colocar el código Es 6252 A ver si puedo ponerlo No, es 62 Cancelar 62 Oh, es que está bien lejos 1 No, no Cancelar 6 2 5 Oh, corre, corre Oh, corre, corre Oh, no, no No está atorz No está atorz Ah Ah, eso mecha Casi me capturó a Granny Ah, la mecha estaba aquí Ah, ya casi, eh Casi Vale, espero que se vaya Esperamos, esperamos Uf Me faltó un número, eh Ya se fue Ya se fue, ya se fue Creo que se fue arriba Vale Vale, 62 52 Listo Ya quedó Ya quedó El, este El código Ahora tengo que subir Al tercer piso Nada más que no sé Dónde está Granny Estará por acá Estará por acá arriba Ay, me dejó dos trampas Aquí Me hubiera llevado El desarmador Para abrir esta cosa Bueno, voy a ir por este Voy a ir por las pinzas Ay, Granny Creo que me vio No sé si me vio Ahora ya me llevo esto Vale, a ver Si Granny se va Ok, creo que ya pasó, eh Ya pasó, Granny ¿Ya me puedo ir? Ya Vale, voy a cortar el cable Listo Ya corté el cable Ahora Ah ¿Dónde más se ocupaban las pinzas? Creo que nada más ahí, va Oigan, ¿podré cortar el cable de la campana con el Con esto? No creo, ah Ah, sí, miren Puedo cortar el cable de la campana No sabía Ah, qué chido Ya con esto ya no puedo, este Ya no voy a hacer ruido No manches, no sabía No me sabía ese truco, eh Órale, qué bien Ahí está Ya corté los cables Uf Vale, ya con esto me llevo la gasolina Y vamos a ponerle al coche Vientos, uf No sabía que podía cortar el cable, eh Ese truco lo acabo de descubrir Bueno, aquí va el primer, este Este El primer bidón de gasolina Ahora, ¿dónde está la caja de fusibles? También falta para las pinzas La caja de fusibles Bueno, ya podemos pasar por aquí tranquilamente Voy a revisar por acá atrás y No hay algún objeto No hay nada Y... A ver por aquí Nada, nada Nada Pues nada, eh Nada, nada Me faltaría el martillo para quitar las tablas Y ya tengo la master case Ya me falta poquito para escapar, eh Ya me falta poco Mira, acá está otra llanta Estaba aquí en la bodega Bueno, pues ya me llevo esta llanta Voy a regresarme hasta el coche No manches, tengo que darme una voltezota Para irla a dejar Vámonos Oh, y son ahí la madera Oh, viene, gane Oh, corre, corre 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 Vale Aso Sí puedo tirar el objeto Me voy de aquí Voy para acá Me salgo al patio Y voy por la llanta Ahí está Aso Sí puedo escapar, eh Vale, voy a ver si puedo ir por la llanta La dejé en la mera entrada ¿Otra vez me lloré? Ahí está, en la cocina No manches Aquí me escondo, acá Ahí me quedo Ya, aso Casi lo logramos, amigos Ya me falta poquitito, eh O salimos por la puerta O por el coche Que creo que ahorita lo más viable Sería la La puerta, eh Sería el escape que tenemos más Este, a la mano Vale, ya se fue Granny Mira, aquí está la otra gasolina Vientos Bueno, me llevo la gasolina Y aquí está la otra llanta Oh Dos llantas me pusieron No manches Ya tenemos el escape aquí Luego, luego Vale Pongo la gasolina Vamos por otra gasolina Ala, ya Creo que ya casi lo vamos a lograr, eh Ya casi vamos a lograrlo Si se puede Si se puede Listo Ya está full Vamos por la llanta Voy a llevarla Que está más lejos Vámonos, vámonos Rapidito Oh, se me logró 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 Me vio, me vio Corro, corro, corro Por aquí Por aquí había dejado El desarmador Ahora voy a desbloquear La parte de arriba La tapita Oh, viene Oh, viene Corre, corre Oh No manchen Ah, por poco Por poco me atrapa Ah, me sigue viendo, eh Es que me ve de lejos Granny Otra vez ahí viene No, como que ya se está poniendo Más agresiva Granny Ahora sí nos está descubriendo Muy rápido Vale, creo que subo arriba Voy a abrir acá la La tapita esta Para ver si encontramos algo A ver que tenemos Llave verde Llave de la caja What? ¿Y esa llave para qué es? Ah, viene Granny A ver esta llave Backblock Ah, no, no, no Ah, alcancé a esconderme No manches Ya la tenía ahí enfrente Me puedo escapar Ala Es la llave del padlock Es para la puerta principal Ok, entonces Sí lo vamos a lograr, eh Oh, rayos Lo malo es que me dejó Una trampa aquí enfrente Si me salgo Quién sabe si caiga, eh Vale, no caí No caí en la trampa Pero se llevó mi llave No Se llevó mi llave, Granny ¿O la tengo en la mano? No, no la tengo en la mano Ah, ok Se abrió la puerta La La trampa Sí, miren Dejé la llave tirada Y se la llevó Granny No, no puede ser Ah, voy a tener que regresarme Y ahora Ver si puedo, este Ponerle otro Otro objeto al Al, este, al coche Bien, tengo aquí la pala Esta pala no sé para qué sea Ay, viene Granny otra vez Ay, corro, corro, corro Vale Me voy de acá Me doy la vuelta Y ahora nos vamos al coche Ay, es la pala, este Pal patio, va De seguro ahí la necesitamos Hay que buscar si podemos, este Por aquí Deseterrar Aquí está, miren Ok, la manivela Tenemos la manivela Pues ya la uso A ver Eh Hay que Activarla de aquí Rayos, ¿cómo la hago aquí? Ah, es con el mouse, miren Jeje Para poder, este Girarla Ok, ahí está Listo A ver, ¿qué nos dieron? Batería Ah, es la batería para el coche ¿Será para el coche? Ya ni sé Bueno, aquí la dejo Por si la necesitamos Ya me llevo esta llanta Y se la ponemos de una vez Vale, esta va aquí Ahí está, una llanta Vamos por la otra Vamos por la otra Vale, Granny no ha salido Ahí vamos con la siguiente llanta Esta se la pongo Por acá Dos Nos falta arredador Y las otras dos llantas, va Ok Entonces Ya tenemos la batería Tenemos el radiador Me faltarían las llantas Aquí está la otra Miren Otra llanta Bien Uh, solamente falta una Una llanta No sé si es la que dejé en el baño O ya la agarré No recuerdo Bueno Pero ya casi tenemos el escape Ya casi A ver Aquí la pongo Hay que cerrar la puerta Que no nos vea Granny Ya quedó Llanta Ahora hay que buscar el radiador Que ese sí No sé dónde se quedó Radiador Hay que buscarlo Ah, pues ya casi salimos del coche Ya solamente nos faltaría Ah, mira, acá está la llanta Bien Encontré la llanta Aquí estaba Bien, entonces amigos Bueno, creo que ya nos vamos Ya podemos salir El problema es que no sé dónde está Granny Espero que no me salga por acá Si tengo suerte Oh, viene Granny Oh, oh Eh, tiro esto Corro Me meto por acá Rayos, rayos Es que Granny estaba por aquí No puedo Mover aquí esto Vale Rechinó la madera Creo que aquí ya me da tiempo Para ir por la llanta ¿Dónde está la llanta? ¡La llanta! No, se la llevó Granny ¿Otra vez? No, se volvió a llevar la llanta Granny Ah, mira, acá está el rayador Ya tengo el rayador No, pues ya me voy Voy a dejar el rayador Voy a ponérselo al coche Y Granny pues se quedó arriba Ahí a ver dónde me deja la llanta Vale, pues ahí va Ya nada más ponemos el rayador Y nos faltaría la última llanta Y escapamos Escapamos Que todavía tengo ahí la batería Pero no sé si También hay que poner Ah, mira, acaba la batería Va ahí enfrente en el coche Entonces también se coloca Ahí está, amigos Ya casi vamos a lograr el escape Miren Aquí va Y entonces ya solamente falta Una llanta Una llanta Y escapamos Una llanta A ver, entonces voy Voy este por Voy por ella Ahora el problema es que no sé Dónde la haya dejado Granny Voy a tener que checar todo Otra vez Bueno, ya recé Voy a ver si Ah, miren sí La dejo acá Ok Volvió a dejar la llanta Dónde mismo Vientos Entonces ya Este Ahora sí bajo Espero Que ya me deje Granny Ponerla Ay, me dejó una trapa ahí Ahí está Granny No, no Oh, métete Ah, métete Ahí está, me escondí Bien, me escondí Ay, el problema es que no sé Si se va a llevar la llanta Me volvió A descubrir Y mi llanta No, no me digan que voy a tener que volver Ah, no, aquí la tengo La tengo en la mano Y entonces No, no Oh, oh Ah, otra vez Voy a tener que esconderme Ahí viene, sí Ah, eso Ya venía para acá Listo Ya, eso Pensé que ya lo iba a capturar Ok, ya, ya tenemos el escape En las manos Eh No podemos fallar Tenemos que lograrlo Vale, ya Regreso Espero que ahora sí Granny ya Ya me deje ir Voy Uy, creo que escucha por acá No sé si se metió ahí Bueno, ya Voy corriendo Oh, no, no Oh, no, Granny No, no Corro, corro Ah, bien Ah, corre, corre Sí puedo escapar Vale Vámonos de acá Vale Tengo que perderla otra vez Ah, bien, otra vez Ah, bien Tengo que perderla Ven para acá, Granny Mira, aquí estoy Aquí estoy Vienes de acá Ahí está, está Ahí está, Granny Vale, vale Creo que aquí la pierdo, eh Aquí puedo perderla Regreso Vámonos, vámonos Ya, ahí Deje la llanta Ahí cerca Ya no puedo fallar Ya no puedo fallar Vamos, vamos, vamos Eso es Bien Llanta Vámonos Vámonos de aquí Oh, eso no es la madera Bueno, ya está, ya está Miren Aquí estoy Para colocar la última llanta Y vámonos Vámonos de aquí ¿Ya? Ahí está Dice Anda ya, ya está, ¿no? Ahí está Miren Se arrancó el coche Bien Ah Vale Hay que ir hacia adelante Ahí está Ya, escapamos Escapamos De Granny Por el coche De vientos Uf Lo logramos, amigos Miren, hasta abajito Me dieron unas, este Medallitas Escapa del coche Y saca el final De Granny No manches Nos costó mucho, eh Pero al fin Logramos escapar Y bueno, amigos Ya vamos a ver hasta aquí Este nuevo gameplay De Granny Remade Donde por fin Ya pudimos alcanzar La victoria Logramos huir De la casa de Granny Y para el siguiente video Vamos a sacar El otro final Que sería Para la puerta principal Y bueno, amigos Espero que este nuevo gameplay Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También suscríbanse al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!